Sí, fue muy raro, porque se suponía que no había servicio, que estaban cerrados los juzgados, incluso el juez que resuelve no es el titular, es el sábado, o sea, un clásico sabadazo. Y tengo la información de que citaron a audiencia con muy poca anticipación, siempre hay un plazo de 48 horas y creo que dieron un plazo de dos horas y media, sin embargo, asistió la fiscalía, no sé cómo, de suerte, y el juez, de acuerdo al informe que tengo, sí actuó por consigna.